mira a ese cabrona nuevo, es un arrago sport 2020 yo tuve la intencion de decirle que le tirara la pierna, porque yo la veia con posibilidades de ganar no andaba tan mal el tonel ahora esta a caer la piedra no hay que ir no hay que ir no hay que ir viene por aca, viene por aca mirad los cuales hay, es un vergo no hay que ir lo bajaste curite, 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 curite no tiene que ir a revivir, curite que lo invito a curarte no puedo ir a joder este mas de si mirad loco mirad loco tir lma al mie compañero, lo tiré lejos loco madre Me he creado o no, pero me enraillé con las armas ahí, loco Uh, no me puedo llevar para allá, no jodas Yo vine de rebajo por aquí, por aquí He reído Está tocado, está tocado, está tocado Cisco puta, no cuantos que jode No, lo que hay es que me enrolaré un chingo, como yo estaba jugando a Call of Duty. Gracias por ver el video.